Hay un libro de Pablo Malo, que se los recomiendo, que se llama Los Peligros de la Moralidad, y habla sobre cómo los peores horrores del mundo se hicieron cuando un montón de gente se convenció a sí misma de que estaban haciendo algo bueno. Muchas gracias Gatosurfer. Ustedes vean los videos de linchamientos públicos. Hubo una foto de gente posando con ropa de los vengadores al lado de un cuerpo que se estaba quemando en un linchamiento. ¿Esa foto es real? Búsquenla si quieren. Posan como superhéroes, linchamiento. La gente se sintió heroína porque quemaron vivos a dos sujetos que habían acusado de secuestradores. Que eran, eran encuestadores chicos. Eran encuestadores. Pero se les hizo, au, mendigos lentes, estos lastiman. Se les hizo demasiado fácil porque cuando tú crees que estás haciendo lo correcto, te puedes convertir en el monstruo en el que quieras. Yo lo llamo el efecto del ángel cruel. Es como lo que le hacemos a los animales, ¿no? Desde un punto de vista vegano, lo que le hacemos nosotros a los animales es que nosotros vemos correcto comerlos y despellejarlos y experimentar en ellos, pues porque tenemos más poder que ellos. Moralmente, si nos ponemos muy moralistas, pues es lo que yo digo, en un futuro, yo no descarto, yo no descarto que en un futuro, en un futuro próximo, vamos a... Lo que vamos a ver es cómo en unos 100 años a la gente se le va a hacer inmoral comer animales. Ahorita a mí no, ni a ti, ni a la gran mayoría, porque vivimos con la moral de nuestra época. Por eso es que me encanta cuando quieren ahí chingar a alguien por su moral, porque es como de... Tú no eres el de la moral más correcta del mundo, porque tarde o temprano va a llegar alguien más joven que tú cuando tú seas mayor. Por más que te quieras mantener a vanguardia, y vas a ver que creciste con la moral de tu tiempo. Muchas gracias por el consejo, hace mucho veo tus videos, dice Chrysler, es mi primera vez en un stream tuyo, creo que al igual que muchos te he tomado aprecio. Muchas gracias, chicos, yo también los aprecio. ¿Cuándo un video de Fallout New Vegas? Ya, técnicamente ya lo hice. El video de... El video de Fallout es técnicamente de Fallout New Vegas. Y un poquito de los dos primeros. Es colectivismo y punto. Es la causa principal de todos los males. No, 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 no. Esa... Siempre que escuches una respuesta que dice, es la causa principal de todos los males, esa respuesta está mal. Ojalá que fuera tan fácil entender el mundo. Pero tú verifica cualquier teoría que haya fracasado y siempre verás que dice esas palabritas mágicas que acabas de decir. La fuente de todo mal está en esa. Esa.